Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo bien especial para todos ustedes. Bienvenidos como siempre al canal de OZ Producciones, donde nos observan en cualquier parte del globo terráqueo y en esta oportunidad con otro gran intérprete de nuestra música popular, la música colombiana, la música que queremos tanto, la música que se internacionaliza y que la adoran en otros países del mundo. En esta oportunidad con Jesús Guerrero, qué gusto saludarlo, bienvenido al canal de OZ Producciones, los reyes de la frontera, director, cantante, músico también, por supuesto, de esta famada agrupación del Oriente Colombiano, donde está tan arraigada la música popular, la música de cuerda, la música de tiple, la música de nuestros ancestros. Bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a usted amigo Toniel por permitirnos esta gran oportunidad de dar a conocer nuestras canciones aquí con estos medios tan importantes y muy agradecido y contento, maravilloso con este clima de Bogotá tan espectacular. Bueno, con todo gusto. Este es el clima típico de Bogotá, así opaco, arratonado como se suele decir, pero que en ocasiones también hacen fuertes soles y duros calores. Por supuesto que no tanto como los que se producen en otras partes del país, pero sí el clima a veces azota fuerte con el calor. Pero bueno, eso es temporada, mitad de año, no todo el tiempo. Y ya con este proyecto musical, ¿cuánto tiempo tiene? Cinco años produciendo música popular, que ya llevamos cinco años en la música y contentos, gracias a Dios, ya dándonos a conocer aquí en la capital, Bogotá, por supuesto. Muy contentos, muy agradecidos con el gran recibimiento de esta gente de Bogotá, todo es maravilloso. Excelente. Música norteña, ¿cierto? Sí, señor, traemos los dos géneros, música popular y música norteña. Somos de la frontera, el primer grupo de música norteña de Cúcuta, norte de Santander. ¿Se emplean menos instrumentos para la música popular que para la norteña, cierto, o es impresión mía? La norteña en sí son... lo normal de la norteña es acordeón, batería, bajo cesto, que es un instrumento totalmente mexicano, y bajo, normal. Esos son los cuatro instrumentos para la música norteña. La música popular lleva más instrumentos. Y ya cuando se le pone la tuba, ya cambia el género, ¿no? ¿A banda? Un poco. Viene siendo banda, sí señor. Ok, correcto. ¿Y cómo se siente mejor, interpretando música popular o norteña? ¿O es relativo sus gustos para las dos? El género de música popular ha sido un género que ha caído muy bien aquí en Colombia, y de por sí me gusta mucho el género de música popular, pero desde un principio comencé con música norteña y eso es lo que yo he querido dar reconocer, la música norteña. Ok, perfecto. ¿Nacido en qué parte del país, Jesús? Yo soy de la ciudad bonita de Bucaramanga. Gracias a Dios, Bucaramanga nos ha abierto los brazos y siempre... pero nos dedicamos en Cúcuta, por eso se llama Los Reyes de la Frontera, porque el grupo lo crié ahí en la frontera Colombo-Venezolana. Claro que sí, Los Reyes de la Frontera. Bonito nombre además. ¿Y de familia musical usted o empírico, ya solo usted se dedicó a esto? Empírico, sí, de verdad que no tengo familia en este medio de la música. Un hijo que va conmigo, que ese sí, desde la edad de ocho añitos, comenzó con la música y ahí, como lo pueden ver, ya lo tengo, ha grabado como diez canciones ya, y va al pie mío, pero muy contento. Ahorita que me toca dejarlo descansar porque ya tiene once añitos y está comenzando a ronquear. Hemos estado con la reina de la música popular, L. Genao, en estos días, y ella me dio muchos consejos y que el niño dejarlo reposar hasta siquiera dos añitos para ver cómo sigue adelante la voz, para no dañarle la voz. Es cierto, eso puede pasar. Es natural, el proceso natural de todos nosotros. Bueno, ¿y de canciones propias o de otros intérpretes? Ahí tenemos canciones de otros intérpretes y tenemos nosotros como una canción, algo que está sucediendo ahí en la frontera Colombo, una canción que se llama Mi Colombia y Venezuela, una canción que yo la hice de mi aductoría, y ha gustado mucho en la frontera. No sé, quiero dejar en consideración de todos los oyentes de este importante medio para dar a conocer esa canción Mi Colombia y Venezuela. Claro que sí. ¿Cuál es la temática de la canción Mi Colombia y Venezuela? Bueno, la temática es de lo que está sucediendo en el hermano país, con todas las dificultades que está pasando en este momento Venezuela, que creo que muy pronto pueda salir de esa dificultad, y se trata de eso, de lo que sucede ahí en Venezuela. Y mire que nosotros aquí en la ciudad de Bogotá tenemos que ver mucho con los venezolanos, nos encontramos en los supermercados, en el lavadero de carros, en las discotecas, allá también suele suceder lo mismo, ¿no? Bueno, Cúcuta por ser la parte fronteriza, Cúcuta está, mayoría de venezolanos podemos decir, y ha llegado mucha gente a trabajar en varios oficios de Cúcuta, y además en los parques, en las calles se encuentra mucha gente orillada, sufriendo. Por cierto, veníamos algo que me quedé muy impresionado, desde Cúcuta a Bucaramanga, la gente caminando, venezolanos, porque no tienen otra forma de llegar a Bucaramanga, y venían caminando, imagínese usted, y muchos, no una persona, como más de 100 personas caminando venían. ¿Cuántos kilómetros son? Pues son 190 kilómetros, según, ciento y algo, y venís uno a pie, eso es muchísimo, increíble. Buscando oportunidades, buscando nuevos horizontes en otras ciudades. ¿Este es nuevo trabajo musical? ¿El primero de su carrera? No, ese es el quinto trabajo discográfico. Ah, no me digas. Sí, señor, ahí vengo, ahí metí unas canciositas de cada uno, para darlos a conocer acá, ahí está el que estoy promocionando ahorita, que le estamos dando, es Todo Se Paga, eso es de una mujer que se creía superhéroe, y entonces, ella sabe que en la vida, todo lo que se hace, aquí se paga. Ah, bueno, y esto ya viene en DVD todos, ¿cuántos ha grabado? DVD, videos, sí, videos, tenemos hartos videítos, ahí como tal hay nueve cortes. ¿Y todas estas selecciones vienen en video? Sí, señor. Sí, señor, ahí está en video. Vamos a observar. Vengo acompañado junto a mi hijo, mi hijo Jesús David, aquí hay una canción que oye papá, una canción inédita de nosotros, la cantamos a Dú, es una canción muy bonita porque es aquel padre irresponsable que se va y le deja las responsabilidades de uno de papá al hijo para que él salga a trabajar, a llevarlo del sustento de su casa, y el niño se lo encuentra y le reclama porque él decía que él le da el orgullo, que ese era mi orgullo, y que se va y le deja las responsabilidades a él. Es una canción muy bonita. Excelente. Oye papá. Muy bien, y aquí vienen entonces nueve canciones, todo se paga a la mochila azul, la canción famosa de Pedrito Fernández, Mi Colombia y Venezuela, Oye papá, la canción de la cual nos hablaba Jesús, Estrato 10. Sí, es una canción de mi adictoría, ha sonado mucho en Norte de Santander, esa canción ha sido éxito allá, esa canción Estrato 10, y también continúa A Mi Santa Madre, una canción que también se la hice, no es lo que viví con mi madre, a mi maravita la tengo viva, pero es aquella persona que se emborracha, no le importa a la familia, no le importa a la mamá, y se va a tomar y mamá está esperándolo, bueno, es una canción muy bonita. La mamá soporta todo. Sí, claro que eso es. La situación es que cuando ya se nos van los padres, y en especial la mamá, pues ahí es donde empezamos a añorarla y a recordar todos esos bonitos consejos que nos daba, por eso hay que valorarla y cuidarla, y para usted que la tiene viva, pues vaya y abrácela, pídale perdón, ofrézcale disculpas, dele un beso y quiérala por siempre. Sí, señor, así es. La madrecita es el ser más importante que tenemos en esta vida, porque fue esa bendición que nos dio el ser, y si no, no fuéramos nada. Es cierto. Otras canciones que vienen aquí es Cuando te mires al espejo. Sí, es una canción de aquella persona que se enamora. Sí, es una canción de aquella persona que se enamora.